¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. El sensor de posición del acelerador es un potenciómetro que mide la cantidad de apertura del acelerador. A medida que se abre el acelerador, la lectura, medida en voltios, aumenta. El módulo de control del tren motriz PCM es la computadora principal que controla el vehículo y suministra una señal de referencia de 5 voltios al sensor de posición del acelerador TPS-E y por lo general, también a tierra. Una medida general es K en inactivo igual a 5 voltios, aceleración máxima igual a 4,5 voltios. Si el PCM detecta que el ángulo del acelerador es mayor o menor de lo que debería ser para un RPM específico, establecerá este código. La B se refiere a un circuito, sensor o área particular de un circuito particular. Posibles síntomas Los síntomas de un código de problema P0-2-2-1 podrían incluir Iluminación de la lámpara indicadora de mal funcionamiento Mil, luz, check engine o service engine soon Tropiezo intermitente en aceleración o desaceleración Sopla humo negro al acelerar Sin comienzo Causas Un código P0-2-2-1 puede significar que ha sucedido uno o más de los siguientes TPS tiene intermitentemente abierto o corto interno El arnés está rozado y provoca una apertura o un corto en el cableado Mala conexión en el TPS PCM malo o menos probable Agua o corrosión en el conector o sensor Soluciones posibles 1. Si tiene acceso a una herramienta de escaneo Vea cuáles son las lecturas de ralentí y WT Acelerador totalmente abierto Para el TPS Compruebe si están cerca de las especificaciones mencionadas anteriormente De lo contrario, reemplace el TPS y vuelva a verificar 2. Compruebe si hay una señal TPS abierta o corta en forma intermitente Para hacer eso, no puede usar una herramienta de escaneo Necesitarás un osciloscopio La razón es porque las herramientas de escaneo No toman muestras de muchas lecturas diferentes en solo una o dos líneas de datos y pueden perder una caída intermitente Conecta tu osciloscopio Conecta tu osciloscopio y mira la señal Debe barrer hacia arriba y hacia abajo suavemente sin deserciones ni picos 3. Si no se notaron problemas, realice una prueba de meneo Haga esto moviendo el conector y el arnés mientras observa el patrón Se cae, si es así, reemplace el TPS y vuelva a verificar 4. Si no tiene señal TPS, verifique la referencia de 5 voltios en el conector Si está presente, verifique si el circuito de tierra está abierto o cortocircuito 5. Asegúrese de que el circuito de señal no sea de 12V Nunca debe tener voltaje de batería Si es así, traes el circuito en corto a voltaje y repare 6. Busque agua en el conector y reemplace el TPS según sea necesario